Con la venia del señor presidente, compañeras, diputados, compañeras y compañeros. Este presupuesto, de nueva cuenta, es la voluntad de sólo un hombre. Lo hemos dicho varias veces ante este pleno, pero es sorprendente que a ningún legislador de la mayoría, a ninguna legisladora le parezca escandaloso que el presupuesto de todo un país que debería servir y satisfacer las necesidades de 130 millones de personas sirva sólo para que pongamos contentos a un hombre. Me refiero para que esté contento el inquilino de Palacio. Compañeras y compañeros, francamente, nunca es un mal momento para recordarles que el poder es temporal, que su poder no será eterno. Hoy parecen estar actuando como que nunca van a tener que rendir cuentas. Creen que si debilitan al INE y al tribunal, podrán seguir usando los recursos del Estado mexicano para ganar elecciones de manera ilegal, como lo han estado haciendo todo este tiempo. Olvidan que tendrán que rendir cuentas y ver a los ojos, sí, ver a los ojos, a todos aquellos a quienes convencieron y creyeron en ustedes y que fueron a votar en una falsa esperanza. Este presupuesto es otra estocada a los órganos autónomos que tanto les incomodan, le recortan recursos para callar sus voces. Al mismo tiempo, se premia a aquellos organismos que son sumisos con el régimen, mientras el INE recibe importantes recortes que ponen en riesgo su operatividad y la realización de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República no enfrentan recorte alguno. Sin duda, ser obedientes con el régimen trae beneficios económicos para algunos. Frente a quienes una vez más quieren convertir a la Cámara de Diputados en una oficialía de partes, alzaremos la voz y defenderemos hasta el último segundo la asignación de un presupuesto justo para las instituciones de nuestro país. En la bancada naranja no vamos a avalar un presupuesto que olvide al medio ambiente. Caray, que olvide a nosotras las mujeres, que atente contra los órganos constitucionales autónomos y que pretenda dinamitar nuestra joven democracia. Nos opondremos a estimaciones que no corresponden a la realidad y al aumento de una deuda pública que pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Que quede claro, en MC no avalaremos manejos irresponsables de las finanzas públicas. Somos una opción legislativa independiente. Señalaremos los errores del poder, pero seguiremos confiando en la construcción democrática. Como siempre, presentaremos reservas para mejorar el dictamen. Desde Movimiento Ciudadano, presentaremos un paquete de reservas que buscan consolidar un presupuesto justo para todos los sectores del país. Será decisión de la mayoría, si escuchan o no, los reclamos de la ciudadanía, de mujeres, de hombres que han sido engañados por este gobierno de cuarta. Es cuanto, presidente.